Dentro de la conferencia de prensa del Super Bowl 51 que dio el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se confirmó la celebración de otro partido de fútbol americano en la Ciudad de México. De nueva cuenta serán los Raiders de Oakland que jueguen en territorio nacional, pero ahora se verán las caras contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo que jugará el Super Bowl este fin de semana. Este es el quinto juego internacional para la temporada 2017-2018, ya que otros cuatro se disputarán en la ciudad de Londres. Cabe recordar que el encuentro celebrado en el Estadio Azteca entre los Malosos y los Tejanos de Houston fue el primer duelo de lunes por la noche que se realizó fuera de los Estados Unidos.